Como primer objetivo vamos a desarrollar la definición de la presión arterial. La presión arterial se define como la cantidad de presión que se ejerce en las paredes de las arterias al desplazarse de la sangre por ellas. Esta se mide en milímetros de mercurio. Si bien la sangre fluye de regiones de mayor presión a regiones de menor presión, a mayor diferencia de presión hay mayor flujo sanguíneo, la contracción de los ventrículos genera presión arterial. La presión hidrostática es ejercida por la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. La presión arterial es mayor en la aorta y en las grandes arterias sistémicas. En un adulto joven en reposo, la presión arterial de 100 a 100 de hasta 110 milímetros de mercurio durante la sístole, o sea la contracción ventricular, y recae alrededor de los 70 milímetros de mercurio durante la diástole, o sea la relajación ventricular. La presión arterial sistólica es la presión sanguínea más alta alcanzada por las arterias durante la sístole, y la presión arterial diastólica es la presión arterial más baja durante la diástole, mientras que la sangre abandona la aorta e incluye a través de la circulación sistémica, por lo que la suspensión cae progresivamente a medida de que la distancia del ventrículo izquierdo aumenta. La presión arterial disminuye alrededor de 35 milímetros de mercurio, cuando la sangre pasa de las arterias sistémicas a través de las arteriolas sistémicas, y a los capilares, donde la fluctuación de presión desaparece en el extremo venoso de los capilares. La presión sanguínea continúa cayendo cuando la sangre entra a las vénulas sistémicas y a las venas, porque esos vasos están más lejos del ventrículo izquierdo. Finalmente la presión sanguínea alcanza 0 milímetros de mercurio cuando la sangre ingresa nuevamente al ventrículo derecho. Mencionar y describir el equipo que se ocupa para la toma de presión arterial, estetocopio, espingonomanómetro y manómetro. Primero empezaremos con su definición. Para medir la presión sanguínea, el médico utiliza un instrumento que se denomina espingomomanómetro, más conocido como tensiómetro. La banda del tensiómetro se localiza alrededor de la parte superior del brazo, y se infla para detener el flujo de sangre de la arteria. A medida que se desinfla esta banda, el médico usa un estetoscopio para escuchar el bombeo a través de la sangre de la arteria. Como se puede observar, el primer sonido de bombeo que el médico escucha se registra como presión sistólica, y de último como presión diastólica. El equipo que se suele ocupar usualmente es el estetoscopio. Es un aparato acústico usado en medicina, enfermería, kinesiología y fonoaudiología. Para la auscultación o para ir los sonidos internos del cuerpo humano. Generalmente se usa en la auscultación de los ruidos cardíacos o los ruidos respiratorios, aunque algunas veces también se usa para objetivar ruidos intestinales o soplos de fujos anormales. Sanguíneas en arterias venas. Además, el examen por medio del estetoscopio es lo que se llama auscultación. ¿Cómo se ajusta el estetoscopio? El médico se ajusta a las orícalas de sus orejas colocando el extremo con el diafragma sobre el pecho del paciente, sea el corazón o los pulmones o en la zona corporal que corresponda el estetoscopio. Cacta así las vibraciones de los sonidos corporales amplificados por el diafragma o membrana como habíamos dicho anteriormente. En general, los estetoscopios acústicos son más previsos que los eléctricos, que a la vez se ausculta, que puede ayudarse a la percusión dando golpecitos en el pecho o el corazón. Los sonidos que se escuchan en el estetoscopio. Primeramente se escucha el fluido sanguíneo. Durante la medición de la presión arterial, el médico colocará el estetoscopio en la arteria brachial que se encuentra en tu brazo. Para escuchar tu flujo sanguíneo, de este modo medirá tu presión arterial junto con el manguito hinchable. Luego está latidos del corazón. Puede detectar anormalidades como un murmullo cardíaco o latidos acelerados. También se encuentra sonidos de los pulmones. En este caso, lo que se busca es escuchar los sonidos pulmonares para detectar señales de congestión, similancias o desertores, así como demás normalidades respiratorias. Normalmente se solicita que se realicen respiraciones profundas durante el examen. Ahora mencionaremos el esfingomomanómetro, que es un aparato que se utiliza para medir la tensión arterial indirectamente utilizando un brazalete, que es colocado en el brazo con una bola de goma hinchable para hinchar el brazalete, y un fononetoscopio para escuchar el pulso. Su nombre proviene del riego pulso más manómetro, aunque es mucho más conocido como tensión. ¿Cómo funciona un esfingomomanómetro? El brazalete del tensiómetro se coloca en el brazo o muñeca del paciente, en la zona inferior. Tiene una cámara que se hincha ya sea con la perilla manual o automáticamente en los digitales, impidiendo la circulación de la sangre por la presión aplicada. Esa presión es mayor que la presión sistólica en la arteria brachial, y por ello el brazalete consigue que el flujo sanguíneo se extruya en el antebrazo. Una vez ha llegado al máximo volumen, se va desinflando, y poco a poco, gracias a la válvula de alivio, lo cual hace que la presión generada por el brazalete sea cada vez menos, cuando esta es menor que la presión arterial, se genera un pequeño flujo de sangre en la arteria brachial, turbulento y ruidoso, conocido como sonido de crotofob, la cual es auscultado por el profesional médico a través del estetoscopio. Los valores de la presión arterial se muestran en el tubo que contiene el mercurio, o el manómetro, en el caso de los esfingos monómetros. ¿Qué es un manómetro? El manómetro es un instrumento de medida de la presión en fluidos, en circuitos cerrados que miden la diferencia entre la presión real o absoluta, y la presión atmosférica, llamándose a este valor como presión manométrica. A este tipo de manómetros se les conoce también cómo funciona un manómetro. El manómetro es un que se basa en el tubo de bordón. Como ya mencionamos, el tubo de bordón se basa en el tubo enrollado, donde el extremo está cerrado, y otro se conecta al fluido al cual se desea medir la presión. El fluido ingresa al tubo, que genera una fuerza que hace que el tubo se empiece a desenrollar. Este movimiento, al desarrollarse, el tubo hace mover una aguja, la cual indica que el valor de la presión posee el fluido de la escala adecuada. Como todo lo relacionado, a la presión se expandirá hasta encontrar su punto de equilibrio, momento en el que podremos hacer la medición. Para destacar la técnica de la toma de presión arterial, el término presión arterial se refiere a la presión en las arterias generada por el ventrículo izquierdo durante la sístole y a la presión remanente en las arterias cuando el ventrículo está en la diástole. La presión arterial se mide habitualmente en la arteria brachial del brazo izquierdo. El dispositivo utilizado para medir la presión arterial es el esfigmomanómetro. Para la toma de presión arterial, ubicaremos el brazo de la persona en una superficie en modo reposo y a la altura del corazón. Colocaremos el brazalete, el esfigmomanómetro, alrededor del brazo desnudo. Se inflará el brazalete al apretar el bulbo hasta que la arteria brachial esté comprimida y el flujo sanguíneo se detenga, esto hasta alrededor de 30 milímetros de mercurio por encima de la presión habitual de la persona. La persona encargada de tomar la presión ubicará el estetoscopio por debajo del brazalete y por encima de la arteria brachial y lentamente desinflará para empezar a escuchar los ruidos. El primer ruido que escucharemos es el de la presión arterial sistólica, que es la fuerza de la presión sanguínea sobre las paredes arteriales después de la contracción ventricular. Seguiremos escuchando ruidos que van disminuyendo hasta escuchar el más débil, que pertenece a la presión arterial diastólica, que representa la presión ejercida por la sangre remanente en las arterias durante la relajación ventricular. Poniendo en práctica la técnica para la toma de presión arterial antes explicada, se tomó a dos sujetos para realizar la toma de presión arterial en un estado de reposo y luego de haber realizado ejercicio. El sujeto número uno en estado de reposo de su presión arterial era de 112 sobre 71 y su frecuencia cardíaca de 73 latidos por minuto en estado de reposo, pero inmediatamente haber sido sometido al ejercicio físico, en este caso lo que él realizó fue correr, su presión arterial era de 136 sobre 70 y su frecuencia cardíaca de 135 latidos por minuto. Podemos observar que la presión arterial y la frecuencia cardíaca tuvo un aumento significativo luego de haber realizado ejercicio. El sujeto número dos en estado de reposo tenía una presión arterial de 101 sobre 65 y su frecuencia cardíaca era de 95 latidos por minuto. Inmediatamente de haber sido sometido a ejercicio, en este caso lo que él realizó fue saltar la cuerda, su presión arterial era de 117 sobre 77 y su frecuencia cardíaca de 128 latidos por minuto. Podemos observar que en ambos casos, tanto el sujeto uno como el sujeto dos, tuvieron un aumento significativo de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Y nos podemos preguntar a qué se debe esto. Una explicación así bastante fácil es que la práctica de ejercicio aumenta la presión arterial durante el esfuerzo hasta valores superiores a 200 milímetros en mercurio en jóvenes y en adultos. Literal número cuatro, definir y calcular la presión arterial media. La presión arterial media es la presión promedio en un ciclo cardíaco completo. ¿Qué nos quiere decir esto? No dice que es como la media aritmética de los valores de las presiones sistólicas y diastólicas. Entonces ahora vamos a hablar de cómo se calcula la presión arterial media. Primeramente necesitamos saber los valores de la presión arterial del paciente, ya sea de forma no invasiva o de forma invasiva. Si tenemos una presión arterial no invasiva, esto nos quiere decir que tenemos un paciente completamente sano. Tiene 120 milímetros de mercurio de presión sistólica y 80 milímetros de mercurio de presión diastólica. Como sabemos, la sístole es la parte de la contracción cardíaca que inyecta un volumen sistólico que se va a ver reflejado en las arterias del paciente. Entonces esto envía una presión máxima que es la presión sistólica. Luego de que pasa esta onda de volumen, regresa una presión, se podría decir basal, que es la presión arterial diastólica. Entonces vamos a analizar la fórmula y como podemos ver, nos dice que son dos presiones diastólicas más una sistólica entre tres. Entonces aquí se nos hace una pregunta, ¿por qué dos diastólicas y no nada más una y una entre dos? Es sencillo, porque para esto necesitamos recordar cómo es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco tiene tres tiempos en condiciones normales. Un solo tiempo en el que tenemos la presión sistólica y dos tiempos de diástole. Por eso son dos diastólicas más una sistólica entre tres. Entonces el cálculo de la presión arterial en un paciente sano sería 120 de presión sistólica más 80 de presión diastólica más otros 80 de presión diastólica entre tres. El resultado es completamente normal de 93.3 milímetros de mercurio de presión arterial media en un paciente sano. En un paciente patológico en estado de choque, tenemos un ejemplo de presión sistólica que es de 80 y diástole de 40. Entonces podemos ver que dice 80 más 40 más 40 entre tres y la respuesta que nos da es de 53.3. Aquí es cuando el médico tiene que actuar rápido ya que el paciente no puede estar tanto tiempo de esa manera porque sus órganos pueden empezar a desfuncionar. Entonces hay que tratar con el tratamiento específico. Discutir los valores de la presión arterial según la clasificación de JNC8. Para hablar de ello tenemos que hablar de la hipertensión arterial, que es uno de los factores de riesgo más prevenibles, más importantes en las patologías cardiovasculares. Es por ello que continuamente aparecen ensayos clínicos con numerosas terapias farmacológicas que ayudan al control. El papel del experto Joy National que publicó las conclusiones por octava vez acerca de las recomendaciones para el manejo de la presión arterial. La clasificación de la JNC8. Vamos a comenzar con los mayores de 60 años. El tratamiento farmacológico de la presión arterial en los adultos mayores de 60 años, si su presión arterial sistólica es mayor a 150 milímetros de mercurio o la diastólica es mayor a los 90 milímetros de mercurio, además si en este grupo se consigue las cifras de presión arterial sistólicas menor a 140 milímetros de mercurio o no asociado al efecto adverso, el tratamiento no presenta ningún ajuste. En cambio, en la población general menor de 60 años, el tratamiento farmacológico para reducir la presión arterial diastólica por debajo de los 90 milímetros de mercurio. A pesar de que la evidencia es menor, también recomiendan iniciar el tratamiento para disminuir la presión arterial sistólica por debajo de los 140 milímetros de mercurio. En cambio, en la población de 18 años con diabetes, inicia un tratamiento farmacológico antihipertensivo. Si la presión sistólica es de 140 o la diastólica es mayor a los 90 milímetros de mercurio, y el tratamiento va a ser objetivo para la presión sistólica. En cuanto a los fármacos antihipertensivos recomendados para la población en general que no sea de raza negra, incluido las personas diabéticas, se puede iniciar el tratamiento con diuréticos, diacidídicos, antagonistas de calcio, inhibidores de las enzimas conversadoras de angiotensina o, en sus siglas, IECA. Los antagonistas de los receptores de antihpertensina 2 o, en sus siglas, van a ser ARA 2. En cambio, en los pacientes de raza negra, también van a estar incluidos los diabéticos. Los fármacos de inicio recomendados son bien diuréticos, diacidídicos o bien antagonistas de calcio. Si el paciente presenta enfermedades crónicas, los fármacos iniciales recomendados van a ser el IECA y el ARA 2. En cambio, en los pacientes con enfermedades renales crónicas, diabéticos, miguitos, mayores a 18 años, la recomendación es la administración del tratamiento mediante el objetivo de la presión arterial menor a 140 sobre 90 que tiene que meter. Literal 6 explica los determinantes mayores y menores de la presión arterial. La presión arterial es mayor en la aorta y en las grandes arterias sistémicas en un adulto joven y en reposo. La presión arterial asciende a 110 milímetros de mercurio durante la sístole y cae alrededor de 70 milímetros de mercurio durante la diástole. La presión arterial sistólica es la presión sanguínea más alta alcanzada por las arterias durante la sístole y la presión arterial diastólica es la presión sanguínea más baja durante la diástole. Conforme la sangre va abandonando la aorta y fluye a través de la circulación sistémica, su presión cae progresivamente a medida que la distancia al ventrículo izquierdo va aumentando. La presión arterial disminuye alrededor de 35 milímetros de mercurio cuando la sangre pasa desde las arterias sistémicas a través de las arteriolas y a los capilares donde la presión desaparece. En el extremo venoso de los capilares, la presión sanguínea ha caído alrededor de 16 milímetros de mercurio y a continuación cae cuando la sangre ingresa en las venuras sistémicas y en las venas, ya que en estos vasos se encuentran más lejos del ventrículo izquierdo. Finalmente, la presión sanguínea alcanza 0 milímetros de mercurio cuando la sangre ingresa al ventrículo derecho. La presión arterial media es la presión sanguínea promedio en las arterias, está aproximadamente a un tercio de camino entre las presiones diastólicas y sistólicas. Puede estimarse como la presión arterial media es igual a la presión arterial diastólica más un tercio, la cual ésta será multiplicada por el resultado de la resta de la presión arterial sistólica y diastólica. Pongamos un ejemplo, en una persona cuya presión arterial es de 110 sobre 70 milímetros de mercurio, la presión arterial media es de alrededor de 83 milímetros de mercurio. Y por último, el pulso, es la expansión y retroceso alternante de las arterias elásticas. Después de cada sístole del ventrículo izquierdo, crea una onda de presión en la cual se desplaza. Puede percibirse en cualquier arteria que se encuentra próximo a la superficie del cuerpo y que pueda ser comprimida contra el hueso u otra estructura firme. La frecuencia del pulso normalmente es la misma que la frecuencia cardíaca, entre 70 y 80 latinos por minuto de reposo. Regulación de la presión arterial a corto plazo. Estos son inmediatos porque pueden actuar en segundos o hasta pocos minutos después. La presión es detectada y medida por varoreceptores situados en puntos del semicircuito arterial como senocarotidio y callado aórtico. Desde estos puntos se envía la información al sistema nervioso central o encéfalo, el cual procesa la información y elabora una respuesta. Esta es ejecutada por el sistema nervioso autónomo periférico, es decir, simpático o parasimpático, el cual modifica la actividad del corazón y la resistencia de los vasos. Por ejemplo, ante una caída de presión arterial se estimulará el sistema nervioso simpático aumentando la capacidad de bombeo de sangre y la resistencia de los vasos, lo que conduce a una elevación de la presión arterial restableciendo al nivel deseado. Regulación de la presión arterial a mediano plazo. Esta puede durar de 30 minutos a 60 minutos. En este actúa el sistema de renina angiotensina que es iniciado por la hipoperfusión renal que al descender la presión arterial y el flujo renal desencadena una serie de reacciones intrínsecas que desencadena ese sistema. Por otro lado, cuando hay relajación de la vasculatura por estrés, esto se da cuando la presión es alta y produce que el vaso sanguíneo tenga un estiramiento. Y por último tenemos el desplazamiento de líquidos de la circulación hacia tejidos y viceversa porque la presión está alta. Regulación de la presión arterial a largo plazo. Se lleva a cabo durante semanas o hasta meses. Está relacionado con la homeostasis de líquido en el organismo ya que el volumen juega un papel muy importante porque si el volumen aumenta, eso da pauta para que la presión arterial lo haga igualmente produciendo un aumento de la secreción de agua y sodio. Básicamente, en este sistema lo que se busca es mantener la presión arterial por la regulación del volumen. Literal número 8. Mencionar las recomendaciones para mantener valores normales de presión arterial. En primer lugar, lo que se considera más importante es tener una dieta baja en grasas. Evitar frituras, limitar ingesta de cerdo, carne vacuna, aumentar el consumo de pescado, pollo y verduras y frutas de temporada. También intentar que la leche y los yogures sean descremados. Siguiendo la línea de cuidado de dieta, encontramos que reducir el consumo de la sal es una parte fundamental. Es por ese motivo que se recomienda evitar las comidas congeladas, sopas preparadas y sustituir la sal por hierbas y especias para poder sazonar la comida. Tal y como se ha comentado anteriormente, practicar ejercicio de forma regular ayudará a mantenernos sanos. También una manera sencilla puede ser caminar todos los días o inscribirse a una clase de gimnasia. Reducir el estrés es otro factor muy importante. Muchas veces es difícil por el ritmo de vida que tienen algunas personas, pero existen terapias alternativas que uno puede tomar para disminuir este factor. Y también clases como yoga que pueden ayudar a canalizar nuestras emociones más intensas. Mantener el peso ideal es un factor que no se puede dejar de tener en cuenta. También es recomendable un consumo elevado de ingesta hídrica aproximadamente 1,5 litros diarios. Y en último lugar, y no por eso es menos importante, tenemos reducir el consumo de alcohol y evitar el tabaco, que son dos consejos primordiales que ayudarán al control de nuestras cifras tensionales. Es muy importante tener en cuenta que aquellas personas que padecen alteraciones de la presión arterial, en muchas ocasiones tienen patologías asociadas. Es por ese motivo que siempre hay que tener en cuenta y seguir los consejos y tratamientos médicos. Vamos a concluir con un breve resumen de todo lo que se habló durante la discusión. Recordamos la presión arterial y su significado. La presión arterial se define como la cantidad de presión que se ejerce en las paredes de las arterias al desplazarse la sangre por ellas. Se mide en milímetros de mercurio. También recordamos el equipo que se ocupa para tomar la presión arterial, esta va a ser un estetoscopio y un manómetro. ¿Cuál va a ser la técnica de toma de presión? Para medir la presión sanguínea, el médico va a utilizar un tensiómetro. La banda del tensiómetro se localiza alrededor de la parte superior del brazo y se infla para detener el flujo de sangre en la arteria. A medida que se desinfla esta banda, el médico usa un estetoscopio para escuchar el bombeo de sangre a través de las arterias. El primer sonido de bombeo que el médico escuche, este se va a registrar como presión sistólica. Y el último sonido que escuche como presión diastólica. También hablaban mis compañeros sobre la presión media. La presión media sabemos que la vamos a obtener por medio de la siguiente fórmula, que va a ser presión arterial media igual a presión diastólica más presión sistólica menos presión diastólica entre 3. También hablaban sobre la presión arterial según la clasificación del JNC. El JNC lanzó tres recomendaciones que han sido actualizadas. Esta es la primera, que se recomienda un tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial en adultos de más de 60 años, si su presión arterial sistólica es mayor de 150 milímetros de mercurio o la diástole es mayor de 90 milímetros de mercurio. La segunda recomendación es que en la población general menor de 60 años, el JNC recomienda un tratamiento farmacológico para reducir la presión arterial diastólica por debajo de los 90 milímetros de mercurio. Y la tercera recomendación que ellos lanzaron fue que para aquellos pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus mayores de 18 años, la recomendación es en la administración de tratamiento médico con el objetivo de que la presión arterial sea menor de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. También hablaban sobre los determinantes mayores y menores de la presión arterial, recordando que la presión arterial sistólica es la presión sanguínea más alta alcanzada por las arterias durante la sístole y la presión arterial diastólica es la presión sanguínea más baja durante la sístole. Y en el caso de la presión arterial media, esta va a ser un promedio en las arterias y está basada aproximadamente a un tercio del camino entre la diástole y la sístole. También hablaban mis compañeros sobre la regulación de la presión arterial a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, recordamos que estos van a ser inmediatos porque pueden actuar en segundos o pocos minutos. A mediano plazo, estos pueden actuar entre los 30 a los 60 minutos. Y a largo plazo, se lleva a cabo durante semanas y meses. Por último, hablaban sobre las recomendaciones para mantener la presión arterial en valores normales. Entre esas recomendaciones, encontramos seguir una dieta baja en grasas, evitar las frituras, limitar la ingesta de cerdo y carne vacuna, aumentar el consumo de pescados, pollo, verduras y frotas de temporada, también consumir leche y yogures que sean descremados, mantener un peso ideal y por supuesto consumir 1.5 litros de agua al día puede ayudar a mantener la presión arterial estable. Gracias. 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 Gracias.